Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una edición más del seminario online. Mi nombre es Ana Corres y en esta ocasión estaré moderando este seminario a propósito de Moreleando. Soy coordinadora de comunicación en CTS Embark México. Y pues bueno, les platico más o menos qué es Moreleando. Moreleando no es Morelia, no es Morelos. Moreleando es un movimiento ciudadano que surge en 2012, en noviembre de 2012. Justo este mes están cumpliendo tres años de existir. Y pues eran unos chavos que andaban en bici por su ciudad. Tras pertenecer a un colectivo ciclista de ciclismo urbano llamado Ruedas del Desierto. Y ellos deciden que quieren hacer algo en el centro de su ciudad. Una calle que sus padres y sus abuelos caminaban cuando salían del cine, para ligar, tomar un café, etc. Esta calle es la calle Morelos, en el centro de Torreón. Torreón, Coahuila. Y bueno, ellos dicen, queremos hacer algo en el centro de la ciudad. Queremos rescatar el espacio público. Ya traían la idea del espacio público. Y es así como surge Moreleando en noviembre de 2012. Esa primera intervención tuvo una asistencia de aproximadamente 600 personas. Y ellos ya les irán contando qué ha pasado en estos tres años. Pero han logrado, con esta intervención mensual, un sábado de cada mes, rescatar el centro de Torreón. Han generado participación ciudadana increíble en la ciudad. Y bueno, sin más preámbulo, les presento a Jorge Rubalcaba, Elías Agüero y Vanessa García, que son miembros de Moreleando de vuelta al centro. Cedo el micrófono para que ellos les cuenten más de Moreleando. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya lo decía Dana, nuestro seminario se titula Recuperación de la calle e incidencia política a través del activismo emergente. Para tener un panorama, primero, de dónde estamos. Bueno, Torreón, Coahuila, México, está en el norte, en la frontera norte del país. Formamos parte de una zona metropolitana, la zona metropolitana conocida como la de la laguna. Torreón es una ciudad que tiene 692 mil habitantes, pero estamos en la zona limítrofe con el estado de Durango, con quien formamos zona metropolitana, con dos ciudades de aquel estado, que son Gómez Palacio y Lerdo. En conjunto, rebasamos por poco el millón de habitantes. Y bueno, hemos tenido una historia muy larga en muy poco tiempo. Somos una ciudad joven, tiene poco más de 100 años. Y bueno, en el año 2007 empezamos a tener un repunte en la violencia. Se empezó a hacer más dramática la disputa por el territorio y entonces azotó la violencia en nuestra zona metropolitana, que además de manera estratégica para los cárteles de la droga es un sector o una pasada importante. Entonces, empezó una violencia que nunca habíamos vivido acá. Empezamos a convertirnos en una sociedad encapsulada, con miedo. Nadie salimos a la calle, sin estar establecido un toque de queda oficial. Todos sabíamos que después de las 6, 7 de la tarde era peligroso estar en la calle. Al grado en que en el año 2012, que fue el pico más inseguro, llegamos a ser la quinta ciudad más insegura del mundo. En junio, por ejemplo, como otro dato también muy estremecedor, rebasamos los 100 homicidios al mes, mirando a 112, algo que no pasa en muchos lados. Y entonces, toda esta realidad nos aquejaba y estábamos con miedo, con mucho, digamos, como ya lo dije, la sociedad se empezó a encapsular y nosotros ya formamos parte, desde el año 2012 precisamente a principios, algunos de nosotros formamos parte del grupo fundador de Ruedas del Desierto, que es un grupo que promueve el ciclismo urbano. Elías, él estaba en grupos de activistas defendiendo el agua, de cuatro ciénegas. Y bueno, todos estábamos un poco empapándonos en estos temas del activismo, ante un clamor generalizado de querer hacer algo por la ciudad, pero todavía no sabíamos qué. Entonces, tenemos esta realidad violenta, ataques a los medios de comunicación, que eran, como se ven, todos los días. Igual, esto es lo que es dramático de violencia, fue 2012, que fue el año que hicimos nuestra primera intervención, donde llegamos a los 825 homicidios, lo cual fue como súper dramático. La percepción eran también alarmantes, donde veíamos que el 70% de los jóvenes entre 18 y 40 años, si pudieran, se irían de Torreón en ese momento. Era como todo un suceso, la ciudad estaba deprimida, estábamos... secuestrada, no. Acompañados también tienen un ingrediente que era la corrupción, como todos saben, la deuda adquirida, por más de 33 mil millones de pesos por parte del gobierno estatal. Bueno, después datos nos decían que eran los 40 mil millones. Tenemos ejemplos locales de corrupción, como la Plaza Mayor, que es un edificio que se hizo, y que, obviamente, fue un ejemplo de opacidad, ineficiencia y corrupción. Después, el fiscal de 500 mil millones de pesos y un costo real final en 788, como todas las obras de gobierno, bueno, no cumplió en tiempos ni en costos, además de que fue un ejemplo de la corrupción, un monumento a ello. Y, bueno, también nos encontramos en el panorama de las elecciones federales de 2012, que también, con todo lo que llevó este encono social, esta indignación y todas estas cosas que ya conocemos, fueron un poco lo que nos empezó a impulsar a llevar a cabo, perdón, una acción que tuviera un impacto directo y dejar de teorizar y dejar de partenizar a grupos donde habíamos diagramas, estadísticas, gráficas y diagnósticos. Preferimos menos historia, perdón, menos teoría y más acción. Entonces, nos juntamos, un grupo de amigos, a hacer un inventario y, bueno, contamos con una calle emblemática abandonada, que es la Avenida Morelos. Es una calle que, por años, fue un ejemplo bollate de actividad económica y un punto de reunión para nuestros padres y abuelos. Esa calle forma parte del sector centro y en un sector totalmente deprimido. Y, bueno, también empezamos a hacer este inventario en el que también veíamos que teníamos amigos músicos, fotógrafos, pintores, artistas en general, pues. Pero, sobre todo, teníamos una profunda indignación y unas ganas muy grandes de salir a la calle y de recuperar ese espacio público por autonomía que es la calle. Y, bueno, somos un grupo multidisciplinario, perdón, habemos arquitectos, comunicólogos, economistas, diseñadores gráficos, administradores. Y, entonces, entre todos, empezamos a idear una actividad que pudiera sacar a la gente a la calle. Pero, obviamente, necesitamos atraerlos con algo porque el centro está abandonado, edificios abandonados. Entonces, decidimos llevar el arte y la cultura como un estandarte y sacarlo a la banqueta. Entonces, invitamos a nuestros amigos a que salieran a la calle un día, un día del mes. En esta ocasión nos pusimos una fecha para hacerlo, que era el 10 de noviembre de 2012. Decidimos hacer esta actividad, esta primera actividad. Y ahí empezó a desenvolverse o desdoblarse toda esta historia que nos ha llevado a lugares que no imaginábamos. Y, bueno, nosotros le damos mucho valor a este momento en el que decidimos, como ya lo he dicho, hacer un inventario de lo que teníamos a la mano para poder incidir ante una sociedad también apática. Y no era para menos. Estábamos deprimidos, teníamos miedo, no confiábamos en el de al lado. Y, por otro lado, siempre hemos pensado que nuestra tierra, nuestra región, es un semillero de talento de artistas en todos los sentidos. Entonces, pensábamos que ese sería, de una buena manera, un buen antídoto para empezar a contrarrestar o ser una acción de contrapeso, pues, no. Además de que ya existía el rumor de varios años atrás en donde el gobierno municipal y estatal tenían pensado hacer un proyecto de peatonalización de la avenida Morelos. Entonces, como ya lo comenté antes, el ejemplo de la Plaza Mayor pues era un ejemplo de corrupción que no queríamos que se repitiera. Entonces, nuestro plan inicial era sacar a la gente a la calle y, a partir de ahí, construir una base social que nos permitiera estar alerta para el momento en el que se decidiera intervenir la calle desde el gobierno con el recurso público y la obra, pues, poder incidir y poder vigilar, auditar y estar muy alertas para no repetir la experiencia de la Plaza Mayor. Entonces, estábamos con ese ideal de primero tener o abrirnos el espacio para ser escuchados y para ser tomados en cuenta. Al final de cuentas, una calle abandonada era un territorio, digamos, fértil para la corrupción, para el crimen organizado y se prestaba de manera muy fácil para que la autoridad pudiera repetir ese ejemplo de corrupción como lo fue con la obra de la Plaza Mayor. Entonces, bueno, ahorita les doy aquí el micrófono a Elías, a Elías Aguero, que va a continuar explicándoles esta historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Saludos a todos. Y, bueno, como venimos comentando, Jorge lo ha ido platicando, bueno, pues, se realizó este inventario, la idea era posicionarse en la avenida antes de que sucediera o se iniciara cualquier negociación, trabajo, etc., por el tema del paseo en Morelos. Y, bueno, en ese sentido se fueron dando una serie de acciones que orgánicamente inicialmente se fueron, pues, dando sin tener de alguna manera una estructura tal cual organizada, pues, ¿no? Recordemos que, como le decía Jorge, pues, ninguno de nosotros teníamos una experiencia tal cual en esto del activismo, teníamos una idea, teníamos, ahora sí que, el amor por la ciudad, el hastío por, ¿cómo se llama?, por esta excesiva corrupción en nuestra ciudad, la violencia, en fin. Entonces decidimos hacer algo y al principio de todo era, bueno, este es como un resumencito de lo que nosotros empezamos a hacer. Se las voy a ir desglosando un poquito. Y, bueno, al principio era ir definiendo nuestro discurso, ¿no? La idea de posicionarnos mediante el arte y la cultura en esta avenida iba con esta situación, con esta frase, ¿no? Moreliando es una provocación de un grupo de ciudadanos dispuestos a recuperar las calles de Torreón a través del arte y la cultura. Estas herramientas, independientemente de que ayudaban o nos servían para, pues, poner un poco más en alto estas quehaceres humanos. Recordemos que siempre el arte y la cultura son de los segmentos o de las áreas que presupuestalmente están más olvidadas, no solamente a nivel gubernamental, sino también en empresas y universidades. Y, bueno, pues, para nosotros era también una herramienta lúdica en el cual, como mencionó Jorge hace rato, atraer a la gente a esta avenida, ¿no? De alguna manera esto, pues, inició o nos empezó, cuando nos empiezan a invitar a medios, empezamos a hacer esta actividad, hacemos rueda de prensa, había, el cuestionamiento era, pues, bueno, pero ¿qué quieren hacer? ¿Por qué? O sí, pues, van a hacer un evento, el arte, pero ¿de qué se trata? Y nuestra intención, nuestro mensaje en ese momento era queremos recuperar la calle, queremos hacer que la gente salga al espacio público, queremos que haya paz, que haya, poco a poco vayamos recuperando, perdiendo el miedo por el otro. Había situaciones en las que te encontrabas una persona caminando a mediodía en cualquier calle de la ciudad y simplemente te cambiabas de acera porque, pues, tenías miedo de que te fuera a saltar o algo cuando yo creo que esa misma persona pensaba exactamente lo mismo de ti, ¿ah? Y de alguna manera esto de la provocación era una provocación no solamente para la autoridad, sino también para la ciudadanía porque al final del día este pozo en el que nos encontramos, no solo como sociedad lagunera, estatal, como país, como nación inclusive, pues se debe a que la mayoría de la ciudadanía está totalmente alejada de lo que se decide en los círculos de poder. Entonces esto de alguna manera nos puede dar una imagen o nos daba una imagen de lobo con piel de oveja, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera teníamos claramente esta idea de posicionarnos en la avenida y éstas se iban a hacer las herramientas. ¿Cómo nos íbamos a empezar a copiar de ese espacio? Bueno, pues, primero un pequeño recuento. Justo esta nota del Universal nos puede decir cómo se alejaba la gente de la calle. Esa es una nota del 8 de noviembre de 2012, exactamente dos días antes del primer moreleando, el 10 de noviembre, y este Palacio Federal es... Si ustedes lo ven, bueno, pues no es IAC, no es IAC, no es IAC, no es ninguna otra ciudad, no es Guatemala, no es nada, es Torreón Coahuila, el menor centro de la ciudad, y ahí estaba acortelada la Policía Federal durante varios años, estuvo ahí acortelada, ese es el cruce de Valdés Carrillo y Avenida Morelos, frente a ese hotel está la Plaza de Armas, que es la plaza principal de la ciudad, la plaza, una de las más antiguas de la zona. Este es nuestro espacio de acción. En el extremo izquierdo ustedes pueden encontrar un pequeño cuadrito que es la Plaza de Armas y en el extremo derecho es la Alameda Zaragoza. Este es un espacio de 15 cuadras, a la mitad de ese espacio, esa plancha grisácea, es la plaza mayor de la que, bueno, pues, por lo menos yo no me siento orgulloso y creo que a ninguno de Morele ando. Y también, uno de nuestros primeros integrantes, nosotros éramos inicialmente 6 personas, uno de ellos era el diseñador gráfico y, bueno, pues de alguna manera el cartel reflejaba lo que se quería hacer, el programa lleno de arte, de cultura, de estaciones, que lo que se buscaba era incitar a la población que caminara la avenida Morelos. Ahora, hay que, me voy a regresar un poquito, pero justo de la plaza mayor hacia la derecha es como la parte un poquito más amable de la zona. Nosotros empezamos a tener el problema, y bueno, hacia la izquierda es la parte más céntrica y nosotros batallamos, yo creo que ahorita todavía un poco, para que la gente caminara hacia el lado izquierdo, porque era obviamente la zona que más sensación de inseguridad daba. Era una calle que a pesar de que nosotros hicimos un inventario en el cual vimos que todas las luminarias funcionaban, poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad funcionaban, pero con un 10% de capacidad. Eso hacía que en invierno, que empezamos, por ejemplo, que fue cuando empezamos nuestra acción, tuvimos que iniciarla a las 3 de la tarde y terminarla por ahí de las 8, porque a las 7 de la tarde ya no iba a haber luz para poder caminar. Bueno, este es nuestro primer programa. Esto es Moreleando. Ah, ok. Este, bueno, esta es la avenida Morelos. Este, como, poniente de la avenida, es donde termina. Esta es la calle Cepeda con la avenida Morelos. Estas palmeras, bueno, pues son icónicas de la avenida y ahora que ha estado en la operación en el paseo Morelos, pues, bueno, las obras de ingeniería, la polémica y el ruido principal con la ciudadanía es que no se quita esas palmas. Obviamente no se van a quitar porque sería como, es un pecado capital. Al inicio hicimos una alianza fuerte con los de momento, que en este caso eran Ruedos del Desierto. En estos momentos también ya se incorporó otro colectivo que son Visionarias Laguna y con los cuales, bueno, pues hemos hecho muy buen trabajo articulándonos y sobre todo haciendo una alianza porque justo en esos momentos Ruedos del Desierto estaba pasando por un buen ruido mediático y esta alianza que estaban generando, de hecho, como ya lo comentó Jorge, pues ellos fueron de alguna manera los primeros que empezaron a salir a la calle con estas ruedas nocturnas. Este es el primer mercadito, este es el otro extremo, del lado izquierdo se ve, pues, un muro blanco que es una fuente, es la Alameda Zaragoza y este mercadito, bueno, al ratito verán fotos y es, verán ustedes cómo van a pasar, ¿no? El segundo punto, bueno, pues, era ir difundiendo el mensaje de Morelia y el mercado de Morelia. Y empezamos a hablar de los alejos estratégicos. Siempre había una confusión en el sentido de que sentían que nosotros estábamos haciendo el favor al gobierno municipal, que éramos parte del gobierno municipal, en algunas ocasiones, inclusive, a mí o a Jorge o a algunos de los integrantes moreleando nos preguntaban que dónde estaba nuestra oficina en la presidencia municipal y, bueno, pues, en ese sentido fue que empezamos nosotros también con nuestros alejos estratégicos empezar a dar estos cursos, estas pláticas pequeñas prácticas de introducción a que todo el mundo estuviera en el mismo canal, ¿no? Aquí con nuestro grupo de voluntarios, gente de la zona, a la que de alguna manera también les explicamos esta tarea, a la sociedad civil, estos son unos cursos, creo que es en el tema del Rey, y a los medios de comunicación que también, bueno, pues, ellos como amplificadores del mensaje, bueno, a veces no estaban tanto en el canal y, bueno, ahora sí que apuntan ruedas de prensa y comunicados y pláticas en corto, se empieza poco a poco a definir esa separación entre la sociedad y, ¿cómo se llama?, entre nosotros como organización de la sociedad civil y las autoridades municipales, ¿no? También, bueno, pues, en ese sentido, ir articulando con quién nos vamos a asociar, con quién vamos a, de alguna manera, tenerlos o quiénes van a estar en algún punto neutro o quiénes van a ser los antagonistas y, bueno, habrá algunos muy marcados, obviamente, como las autoridades municipales, las cámaras institucionales, como, o quizás liderados por la Cámara de Comercio, que es la que en una primera instancia lleva a un organismo que se llama el Comité de Impuestos sobre Nóminas, lleva a este proyecto del Paseo Morelos para que se empiece a etiquetar dinero para empezar a operar este proyecto. Esta etiquetación del dinero se empieza a hacer, en teoría, desde 2010 y en 2011 se etiquetan 20 millones en cada año. Sin embargo, bueno, pues, hay una polémica aquí porque justo con las renegociaciones de esta deuda de la que habló Jorge, precisamente en el 2010 se pone en el contrato de fondo del fideicomiso que renegocia esta deuda que todo lo que se ingrese a este Comité de Impuestos sobre Nóminas se iba a dedicar a pagos de la deuda. Bueno, entonces, por ahí, esta es información que nos empieza a llegar precisamente por nuestros aliados y también nos ayuda para empezar a desestructurar el mensaje o descubrir el mensaje mañoso de atole con el dedo de las autoridades y también de estas cámaras empresariales porque de alguna manera ellos tienen conocimiento y causa de esta situación y que, bueno, pues, la van escondiendo. Obviamente, aquí tenemos a nuestros, a los comerciantes de la Avenida Morelos que, bueno, se fueron articulando y ya se han convertido en una asociación civil que se llama Consejo Morelos Centro Histórico. Esto también es otra reunión con gente del Consejo Morelos en la cual se difunde este mensaje y, bueno, vamos a hacer una pequeña, bueno, aquí voy a seguir practicando. Entonces, en ese sentido era detectar estos actores, los comerciantes, el talento, estos como los externos dentro del interior y los que participan en el evento, bueno, pues, el talento, el mercadito, los mismos paseantes, las autoridades, las cámaras institucionales, como ya lo dije, y también organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales, bueno, obviamente se encuentran los colectivos ciclistas como Visionares y Ruedas del Desierto. Yo ahorita aquí le voy a pasar la voz a Vanessa y, bueno, pues, continuemos. ¿Se escucha bien? Hola, bueno, si nos pueden comentar, aquí soy Vanessa García y si nos pueden comentar si se está escuchando correcto, por medio de Dana que mande algún mensaje. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Les vamos a hablar ahora, pues, del proceso que ha seguido moreleando desde sus inicios, en el que nos topamos con una necesidad imperante, más allá de verlo como una actividad local o un proyecto muy puntual, pues, empezamos a ver otros actores, como ya lo decía Elías, y estos actores nos sirvieron para empezar a hacer una construcción de... un centro y de las juntas a las que se fue convocando, informando a los actores inmediatos de la avenida de la avenida Morelos, pues, encontramos a comerciantes, servidores, habitantes y propietarios que se fueron sumando ante la necesidad de ver su propia calle afectada, sus propias prioridades y sus propias necesidades también en tela de juicio con el tema del paseo Morelos. En este sentido, nosotros empezamos a retroalimentarnos y a tener una... una especie de... de comité para podernos expresar todo lo que sentíamos ante estos proyectos que el gobierno del ayuntamiento, pues, no estaba mostrando abiertamente. En ese sentido, también se invitaron a cámaras empresariales, a cámaras institucionales, al colegio de arquitectos y a otras dos organizaciones sociales como Ruedas del Desierto y Laguneros por la Paz. Consideramos que la calle también es, pues, un tema, un eje transversal que convoca a muchas organizaciones civiles y, por lo tanto, también, pues, de ellas debemos de tomar su palabra. Entonces, aquí podemos ver una de las reuniones con diferentes actores, como ya lo mencioné. Y, bueno, también, en ese sentido, Moreleando fue retomando un papel como interlocutor entre la sociedad civil y el gobierno. Es la primera vez, cabe destacar, que el ayuntamiento se sienta a discutir, a negociar una parte de un proyecto del erario público y, en ese sentido, Moreleando ha tenido una representatividad al interior del Consejo Morelo Centro Histórico, que es uno de los logros que ha tenido Moreleando y con el Distrito Colón, quienes también son comerciantes que pueden incidir en la formalización de leyes y tendencias en la administración del ayuntamiento. Nosotros, bueno, aquí hay una foto con el ayuntamiento, con el alcalde, con algunos regidores y parte del Consejo Morelo y de Moreleando y lo que nosotros hemos tratado de hacer más allá de tener una postura de oposición o de mero capricho por estar en contra de las irregularidades y corrupción del gobierno, pues lo que queremos hacer es una vigilancia en la transferencia de los recursos públicos y, sobre todo, manifestar siempre una postura de negociación. Es decir, no solamente vamos contraponiéndonos a cada iniciativa del ayuntamiento, sino que vamos vigilándola, vamos teniendo apertura para discutirla, para tomar decisiones en conjunto y de esa manera pues llegar a un consenso. Entonces, bueno, pues aquí pueden ver este tipo de imágenes donde también en esta que estoy mostrando es justamente cuando se convoca a la creación de un consejo del Paseo Morelos donde intervienen pues todos estos actores que ya mencionamos y donde pues lo único lamentable es que no se ha formalizado, no se ha consolidado como un consejo legal ante las instituciones y, bueno, de ahí es algo que Moreleando sigue pues al pie de la letra promoviendo y tratando de que esto se haga pues una agenda política con seguimiento, con continuidad, que tenga una sistematización y, obviamente, pues que tenga una repercusión en las decisiones que se toman y que puedan ser vigiladas por la sociedad civil. Otro de los temas que nos atañe como Moreleando pues es la incidencia política y el activismo emergente. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, como ya dijo Elías, pues Moreleando la actividad del Paseo mensual nace como una tentativa de decir que basta y ante la necesidad y la indignación que ya teníamos enfrente de nosotros. Pero hemos también tenido otras acciones como la iluminación de la calle cuando se invita a pasar a la gente pues vemos que están en la boca del lobo que muchas de las cuadras carecen totalmente de alumbrado público y esto pues nos hace demandarle al ayuntamiento en cuestión que en ese tiempo era de Eduardo Olmos pues una buena iluminación condiciones dignas para que la gente pudiéramos salir a la calle cosa que ya habíamos visto que había esa necesidad que había esa impetu y en esa inquietud por parte de la gente de volver a retomar lo que se había perdido con el tema del abandono de la agenda política y por parte de la delincuencia. En ese sentido pues hizo esta acción totalmente autogestiva y autónoma que fue iluminada de la ciudad de la ciudad de la ciudad y el caso omiso que tuvo el gobernador Eduardo Olmos en ese entonces de esa administración pues decidimos entre todos ir apoyándonos juntando dinero entre nosotros por eso le llamo que es una actividad totalmente autogestiva y autónoma es el primer comienzo de poder tener a la calle iluminada con algunas farolas nos dimos cuenta que estas farolas costaban mil pesos cada una tenía un costo también reducido el hecho de poderla poner con las grúas el ayuntamiento cabe resaltar que no favoreció en nada más que en supervisar la implementación de estas luminarias porque nosotros pudimos contratar a la gente que ponía las grúas a la gente a los electricistas y obviamente pues la compra de estas lámparas aquí podemos ver algunas de estas obras llegamos a tener 11 luminarias en ese sentido todas donadas por la sociedad civil por gente que tenía pues está también fe en el proyecto de Moreleando y bueno que ya había visto también que pues no era una llamarada de petate sino que realmente la gente al ver que cada mes se seguía convocando a la gente a este paseo cultural y artístico pues nos decidieron apoyar esta es una de las imágenes donde decidimos acudir al encendido simbólico de las luminarias está el alcalde están los regidores están los de la cámara de comercio un banco que al parecer prestó dinero como parte ahora de un endeudamiento que le están sacando a la administración y bueno vemos a idea force pues dando un discurso en el que no solamente nos íbamos a quedar en un agradecimiento que porque lo que sabemos es pues ellos no hicieron más que cumplir con su deber como administradores y servidores públicos nosotros decidimos ir y convocar a nuestras bases a nuestros amigos a nuestros familiares y pues realmente que el ayuntamiento se diera cuenta quién estaba llevando la punta de lanza en este tipo de actividades administrativas de aquí me paso la incidencia política ya en la participación ciudadana lo que vimos anteriormente con las luminarias pues eso fue un un proyectito local puntual pero que también a la larga con este tema del paseo morelos pues hemos visto que la participación ciudadana nos conlleva a un tema más de proceso ¿qué hacemos con este proceso? bueno pues vemos a la gente inquieta tratándose de informar por una o por otra vía nos empezaron a buscar después de que se reunieron los consejos morelos los mismos comerciantes han acudido a nosotros para pedirnos asesorías para preguntarnos para involucrarse o para ver de qué manera pueden participar porque lo que se nos presentó fue esta diapositiva que es el arquitecto Romo Vidaña quien supuestamente gana el proyecto del paseo Morelos que ya en sus inicios comentó Elías porque nace nuestra inquietud de abordar esta calle y como vemos pues las imágenes que mostró Elías pues no corresponden en absoluto a lo que nos están presentando en esta pantalla en este render vemos una avenida totalmente agringada con gentrificada vemos marcas transnacionales marcas anclas de ninguna manera nos vimos ahí representados como comerciantes ni como habitantes ni como propietarios locales no se proyectan nuestras necesidades ni expectativas y nosotros pues lo que buscamos más que nada pues es que la calle la avenida Morelos tenga un sentido y una vocación meramente local creemos que los principalmente afectados durante el periodo de abandono económico y la violencia pues fuimos los laguneros y en ese sentido queremos retomar una calle que sea de iniciativas y propuestas de laguneros y para laguneros queremos que esta calle tenga toda esa alma todo ese espíritu emprendedor que además cabe decir que Torreón o La Laguna pues es una ciudad que se ha hecho a base de muchos esfuerzos de emprendedores sobre todo aquí entonces eso es algo que nos llama mucho la atención y bueno pues por eso queremos que pues esta calle refleje más que nada nuestras expectativas ahora en esta avenida en las imágenes que pudimos ver con negocios abiertos en la avenida Morelos y tenemos 60 negocios más de rubro restaurantero y bares a 60 en un diámetro de todo el centro histórico de Torreón este es un logro que se ha tenido a lo largo de 3 años siendo que la Cámara de Comercio quienes son los que impulsan esta plaza que estamos viendo aquí llevan 30 años diciendo que pues ellos son los que quieren reactivar el centro entonces pues nosotros lo hemos logrado a base también de una autoridad y una calidad moral en la que no hemos pues sido partidistas ni hemos aceptado dinero de empresarios que pues obviamente pueden tener ahí un pasado turbio en cuanto a sus economías entonces bueno Moreliando sale con 3 mil pesos al mes más o menos y otra cosa que cabe resaltar es que atraemos a más de 25 mil a 30 mil asistentes en cada uno de nuestros eventos cuando empezamos con 400 entonces pues eso también te da un indicador te anuncia que la gente lo que quiere pues es salir ya no es salir por ver a un show de artistas de Televisa no es por salir solamente a beber no es por salir nada más a ¿cómo se llama? a embriagarse también entonces te demuestra que la gente pues realmente quiere reconocerse y crear comunidad otro de los logros que hemos tenido como Moreliando pues es cuando nos invitan al reglamento de movilidad humana de Torreón a donde estuvimos asistiendo junto con ruedas del desierto y bueno y visionarias y esto pues fue una convocatoria que se hizo aquí básicamente no lo buscamos pero pues al estar demandando nuestra calle como peatonal y al momento de ser pues congruentes con lo que hacemos pues se nos invita a este reglamento entonces ahorita les comentaba que pues Moreliando es un evento mensual que podemos disfrutar cada mes sin embargo en este iceberg que les estamos presentando pues lo que se buscaba principalmente pues era volver a tener una regeneración de nuestro tejido social una creación de comunidad estamos totalmente de acuerdo con peatonalizar y que la gente salga y disfrute de las calles caminando que pueda estar conviviendo en sus calles a todas horas que tenga un flujo de intercambio entre comercio vivienda este ciclismo y que bueno pues pueda tener de esa manera pues más confianza y seguridad a lo largo de todo el día y la noche tenemos pues como agenda política el paseo Morelos al que también le vamos a seguir cuestionando y haciendo observaciones y tratando de seguir incidiendo seguimos buscando y seguimos apoyando las articulaciones con otros actores también somos parte del grupo de apoyo para gobierno abierto por ejemplo en donde también hemos participado y bueno pues ahí estamos en el sentido y por otro lado bueno pues tenemos la participación ciudadana y ya para finalizar pues quisiéramos comentarles algunos retos que tenemos que a lo largo de tres años nos damos cuenta que ya no podemos ser una organización que ha tenido efectos orgánicos y que ha sido de manera espontánea pues ahora nuestro reto es sistematizar nuestras propias experiencias tratar de de que estas actividades emergentes pues las en conjunto que se vayan organizando que vamos guardando para tener y poder asesorar a otros colectivos que quieran empresar y Gracias. 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 Pregunta Itzel Beano de Querétaro. ¿Cuál es el porcentaje de abandono de comercio en la avenida y qué porcentaje ha regresado gracias a Moreleando? Es decir, un antes y un después. Sí, bueno, nosotros estimamos que inicialmente en la avenida, hablando solamente de la avenida Morelos, tenemos un 60% de abandono, o sea, teníamos, pues, tenemos un 60, 70 abandonado, es un 40, 30 ahí en actividad, de negocios que además venían como de familias que se han ido dejando de generación en generación, pequeños negocios como zapaterías, algunas tiendas de tela, que han venido como pasándose de mano en mano y que de manera heroica habían soportado o soportaron los embates de la violencia en un centro que obviamente estaba totalmente deprimido. Ahora, como lo hemos dicho, desde que estamos haciendo la actividad a la fecha, han abierto más o menos unos 40 negocios en la avenida. Pensamos que ahora la actividad que se da, quizá pasamos de un 60% de abandono, ahora estaremos, yo creo que en un 40, ¿no? Tenemos un 60% de actividad, todavía falta mucho. Pero bueno, a final de cuentas, una de las cosas que sí, también nos gusta, como usar un enfático al respecto, es que desde la autoridad se ha hablado mucho de unos incentivos o de ciertas políticas públicas que pudieran incentivar esta reactivación, que a final de cuentas esas políticas no han llegado, no se han dado. Y entonces eso nos habla de que esta reactivación o esta incipiente reactivación del sector o de la avenida es un producto ciudadano, de iniciativas laguneras, locales, y de ahí viene lo que nosotros defendemos de promover una calle que refleje el espíritu local y no una calle que nos hable de escaparates de empresas internacionales, como dice Vanessa, que solamente van como trayendo esta gentrificación. Ok, va otra pregunta. Pregunta Eric Arum. ¿Hay algún documento donde hayan registrado estas actividades, como alguna gaceta para poder consultar y citar? Soy urbanista y en ciertas clases que doy trato de inducir a mis alumnos a generar proyectos en arquitectura que complementen o llenen de contenido social a sus proyectos y este tipo de actividades ejemplifican el modelo de ciudadanos que deberíamos ser y no estar esperanzados a lo que el gobierno pueda o quiera dar. Entonces la pregunta es si existe algún documento donde esté registrada toda esta información. Nosotros actualmente estamos preparando precisamente un documento donde podremos un poco sistematizar estas acciones que de manera orgánica se han dado. Como lo dijo Vanessa, esta ha sido una actividad que hemos hecho con nuestros recursos y que además nos ha ido llevando casi casi de manera empírica al siguiente paso. Ahora justo estamos en el proceso de la sistematización. Entonces tenemos un correo electrónico que es moreleando de vuelta al centro, arroba gmail.com, donde nos puede escribir y ahí le podemos ir enviando algunos documentos que hemos ido generando para poder compartir la experiencia que hemos tenido. Ok, pregunta Alexander González. ¿Este grupo con qué profesionales cuenta en la rama de la ingeniería de tránsito, transporte, urbanismo? ¿En algún momento hubo aval de entes académicos respecto a las propuestas de este grupo? Hola Dana, aquí Vanessa. Bueno, no hemos contado con especialistas. Afortunadamente con quienes contamos dentro del equipo pues son dos arquitectos, básicamente, y también hemos contado con la asesoría de otro arquitecto urbanista, quien no ganó el premio de Romo Vidaña, que es Guillermo Sandoval, quien al exponernos sus propuestas, pues vimos que empataban completamente justo con lo que las inquietudes de los comerciantes, propietarios y habitantes de la zona queríamos para el Paseo Morelos. Este es un proyecto más gradual, flexible, responde obviamente a nuestras necesidades, proyecta nuestras expectativas y bueno, hemos tenido otras series de asesoramientos muy puntuales, también con otros actores y en cuestión política, de formación política sobre todo, tenemos unos talleres con el IMDEC, que es el Instituto Mexicano para el Desarrollo de la Comunidad Social y ellos pues nos han facilitado taller mes con mes y nos asesoran como grupo a todos, ¿no? Esto permite que vayamos perfilando cuál es nuestra postura y cuáles son nuestros lineamientos frente a las políticas públicas. Pero pues de manera informal pues hemos todos tratado de capacitarnos y de absorber de cualquier persona que venga, de cualquier persona que quiera compartir su talento, pues también estamos como muy abiertos con ellos. Próximamente, Salvador Martí, un académico de la Universidad de Girona, pues él es quien nos va a ayudar a hacer la sistematización actualmente. Ok. Beatriz Paredón es de Hermosillo, los felicita, junto con Laura Arellana también, una amplia felicitación. Pero Beatriz les pide que por favor le envíen más información, es betyparedón.com, ya les paso yo más adelante el mail. Itzi Alveano pregunta acerca de gentrificación. ¿Ha funcionado moreleando para redensificar la calle, para regresar a la gente a vivir a la Morelos? Yo creo que sí es, lo ha logrado porque no solamente la Morelos, yo creo que en ese sentido falta mucho específicamente en la avenida Morelos. Pero bueno, pues ahí, como les había comentado, bueno, hay la… Que les había enseñado de la intervención, pero tiene esta… Perdón por… no se me vayan a marear… Pero tiene esta… Se está cortando un poco, eh. De esta plancha de concreto que vemos del lado derecho hacia la Alameda, se ha… Que está lleno de casas residenciales, viejas, que se fueron desocupando poco a poco. Esta se ha ido, lo han ido tomando sobre todo el sector comercial, el sector de servicios gastronómicos. Y sí también se ha ido gente, jóvenes sobre todo, algunos creativos, algunos artistas también, se han ido asentando en esta zona. No específicamente sobre la avenida Morelos, porque la avenida Morelos tiene una vocación principalmente comercial, pero sí tiene una que otra casas de habitación o edificios de departamentos, que esos en su totalidad no se han ocupado. Sin embargo, y bueno, hacia el lado izquierdo de esta plancha, que es la Plaza Mayor, todavía es más como clara la vocación comercial de la avenida, y sobre todo estos comercios que vienen ya de años atrás, ¿no? Estamos hablando de los inicios de la avenida desde los años 20s, 70s, 80s, 60s, que fue la parte más alta del auge de la avenida. La avenida empieza a decaer por ahí desde los años 90s. Sin embargo, bueno, esto ha favorecido también que uno que otro también jóvenes, algunas familias, regresen a esta parte y tomen algunos locales para negocios, de oficinas sobre todo, y uno que otro también sabe bien. Como les digo, tal cual en la avenida no tiene esa vocación, más bien la vocación es a los alrededor de la avenida Morelos, que se ubica sobre todo más claramente y se ha generado más del lado entre la Plaza Mayor y la zona alrededor de la Alameda, que es este gran cuadro verde que vemos en el mapa. Y bueno, espero, ahora que venga ITZY al tercer aniversario, al cual invitamos a todos, es este sábado 7 de noviembre, pues lo podrán ver de una manera, ahora sí que, vivencial. Ok, bueno, las últimas dos preguntas. Pregunta Claudio Sarmiento, ¿cuál fue el ímpetu para reunirse con los diferentes actores antes y después del primer Moreleando? Pregunta, ¿cuánto duró este proceso de reunirse con los actores? Te voy a dejar que Jorge conteste esa pregunta, Ana, no sé si se la puede repetir, por favor. Ok, a ver, ahí va. ¿Cuál fue el ímpetu para reunirse con los diferentes actores antes y después del primer Moreleando? ¿Cuánto duró este proceso? Bueno, nosotros, hablando de los actores, obviamente de la avenida en cuestión, nosotros lo primero que hicimos, bueno, después de haber decidido, como lo dijo Elías, nuestro discurso, decidimos, primero que nada, si íbamos a cerrar las calles de manera independiente, sin la autoridad, haciendo como un poco más agresivo el discurso, o mandar un mensaje de construcción y de intentar cambiar la relación entre sociedad civil y gobierno por una de tipo horizontal. Nos inclinamos por la segunda y entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer recorridos y caminatas por la avenida, visitando a cada uno de los comerciantes y habitantes de la zona, de la avenida, perdón, explicándoles qué es lo que pretendemos en esta actividad, tratando de transmitir ese mensaje en el que la actividad era solamente la punta del iceberg, pero al final de cuentas lo que queríamos era incidir políticamente, indignar a la gente, contagiarles esa indignación, sacudirnos esa apatía y empezar, pues, entre todos a construir un consenso y un gran bloque ciudadano que pudiera empezar a tener una injerencia en las decisiones que se toman desde la silla del poder. Entonces, el ímpetu, obviamente, al tratarse de una situación orgánica y social, que es lo que nosotros hemos defendido también ante el proyecto El Paseo Morales, nosotros no lo vemos como un proyecto de movilidad, sino como un proyecto social. Y entonces, hemos estado un poco como jalando los hilos y a lo mejor picándole un poco las costillas a los comerciantes para que empiecen a participar cada vez. Obviamente, el proceso y el ímpetu ha ido de menos a más. Al principio, las convocatorias eran más desairadas, más pobres. La gente decía, no, pero ¿para qué nos juntamos si no nos escuchan de todas maneras? No tiene caso. Pero bueno, nosotros empezamos como a poner un ejemplo en el que inicialmente un grupo de seis personas y ahora diez, podríamos cambiarle la cara a todo un sector, ¿no? Entonces, obviamente, con todos los colaboradores que nos contamos, el talento, pero al final de cuentas, diez personas con una idea trabajando de día con día. Entonces, bueno, ese ímpetu ha ido cada vez siendo más fuerte, pero obviamente nuestro trabajo, como también lo decía Vanessa, es seguir articulando, seguir informando, seguir conservando esa base social y seguirlos involucrando, porque al final de cuentas es la manera en la que uno puede, conociendo su ciudad y recorriendo la pie o en bicicleta, pues es cuando la conoces, cuando te enamoras de ella y empiezas a defender tu calle, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros retos, ¿no? El seguir informando y el seguir, o el no permitir que estos ímpetus decaigan y que más allá del proyecto que se vaya a ejecutar en la avenida, pues que la gente siga siendo parte de ese proyecto, que se apropie de su calle, que se apropie del proyecto y que entonces empecemos ahora todos a supervisar y a vigilar todo lo que sucede ahí. Pues el tiempo se nos ha terminado, ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero los invitamos a que busquen a Jorge, Lías, Vanessa, a través de las redes sociales de Moreleando, que es en Twitter, arroba moreleandotrc, por correo moreleandodevoltaalcentro, arroba gmail.com. Agradecerles su asistencia, muchas gracias por asistir y también los invitamos al próximo seminario online, donde vamos a tener como invitados en esta ocasión a Biciret, el próximo seminario es el 19 de noviembre. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Gracias.